Chicos, muy buenos días. Hoy nos volvemos a ver. Espero que hayan disfrutado sus cortas vacaciones. Espero que se encuentren muy bien. Ya chicos, como en cada clase, yo les quiero hacer recordar que deben de lavarse sus manos. Eso ya se ha vuelto como una obligación para nosotros, ¿no chicos? Con agua y con jabón. Muy bien chicos, ahora sí, vamos a empezar nuestra clase de biología. Vamos a recordar que día es hoy. Hoy estamos lunes 15 de junio del 2020. Muy bien chicos, como en cada clase, nosotros debemos de cumplir unos acuerdos. Nuestros acuerdos ya lo sabemos, eso va a ser nuestros acuerdos para todo el año ya chicos. Así para no olvidarnos qué es lo que debemos hacer. El primer acuerdo viene a ser lavarnos las manos después de cada actividad. El segundo acuerdo viene a ser escuchar en silencio y con atención la clase. Y el tercer acuerdo viene a ser cumplir con trabajos y tareas. Muy bien chicos, nosotros ya sabemos cómo es recibir nuestras clases virtuales. Ya todo el primer bimestre nos ha servido para observarnos, chicos. Muy bien, entonces ya sabemos cómo debemos trabajar, qué tareitas cumplir y todo. Por eso no olvidarse que siempre, siempre deben de cumplir con sus trabajos y tareas. Muy bien chicos, a ver, nosotros nos habíamos quedado, ¿en qué reino chicos? Ya habíamos estudiado tres reinos, ¿sí o no chicos? Que era el reino protista, el reino monera y el reino fungi. Ahora vamos a estudiar un reino más. ¿Y qué reino será? A ver, como en cada clase también nosotros vamos a cumplir un propósito. Y nuestro propósito del día de hoy viene a ser identificar las partes e importancia del reino de las plantas. Muy bien chicos, entonces hoy día vamos a estudiar al reino de las plantas. Pero antes de empezar nuestra clasecita, yo te voy a invitar a que leas la siguiente historia. Yo te ayudo. Es una historia de la semilla dorada. A ver, ¿qué nos dice? Muy bien chicos, como ustedes saben, Toda plantita nace de una semilla, así como nos dice nuestra pequeña historia. Nace de una semilla y gracias a los rayos solares, a la lluvia, poco a poco se van convirtiendo en plantitas. Muy bien chicos, entonces nuestro tema a tratar del día de hoy viene a ser el reino de las plantas. Ya, ¿y qué será el reino de las plantas chicos? ¿Quiénes pertenecerán al reino de las plantas? Entonces vamos a averiguar su definición. Te dice, el reino de las plantas está formado por el conjunto de plantas que forman parte de la naturaleza. A pesar de la diversidad de especies existentes, todas las plantas tienen algo en común. Ay ya, eso te quiere decir que todas las plantas que nosotros observamos pertenecen al reino de las plantas. Ya sean plantas acuáticas, plantas que están en la tierra, plantas que están en el aire, o que crecen en el aire, o están colgadas de algún árbol. Todo eso chicos, pertenecen al reino de las plantas. ¿Y qué tendrán en común? Ah, te dice, son organismos eucariotas. ¿Y por qué alguna bacteria, o en este caso las plantas, eran organismos eucariotas chicos? Porque tenían células, ¿no chicos? Muy bien. Son organismos autótrofos. ¿Por qué autótrofos chicos? Porque ellas, las plantitas, no van a depender de otro, de otra planta o de otro ser vivo para poder alimentarse. Ellas, gracias a sus raícitas que están bien plantadas en la tierra de algunas, van a absorber todos los nutrientes de la tierra para que ellos puedan reproducirse, para que ellas puedan crecer. Su reproducción es de tipo sexual. O sea, ellas, a ver, las plantitas con flores. No sé si has visto que algún día las abejitas van hacia las plantitas, se meten y salen con un polen, ¿no chicos? O sea, las abejitas le van a ayudar a las plantitas, mediante sus flores, a reproducirse. Ellos van a llevar el polen, las plantitas se van a polinizar para que puedan reproducirse. También hay plantas con fruto. Y mediante los frutos, ellas van a botar unas semillitas, ¿para qué? Para que puedan volver a nacer. Muy bien chicos. Ahora sí, ya que conocemos la definición del reino de las plantas, vamos a pasar a conocer las... Ahí está chicos, antes de seguir. Ahí está, mira, en esta imagen tú observas algunos ejemplos de plantitas, ¿no chicos? Muy bien, todas esas plantitas que tú ves, como aquí está la rosita, la fresita, mira acá hay plantas pegadas al suelo, arbolitos, esta otra florcita. Todas esas plantitas que tú ves pertenecen al reino monera. Cada una de ellas va a tener su clasificación. Pero por ahora solamente vamos a conocer su definición del reino de las plantas, sus partes y su importancia para el ser humano. Muy bien chicos, ahora sí, ya que sabemos la definición de qué es el reino de las plantas, quiénes pertenecen al reino de las plantas, vamos a pasar a saber sus partes de una planta. Muy bien chicos, ahí está. Como tú ves, esto es una plantita. Toda plantita, como te dije, va a iniciar de una semilla. Esa semilla va a recibir los rayos del sol, va a recibir el agüita y todo, y dentro de la tierra va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a botar sus raíces. ¿Y qué es la raíz? Te dice, fija la planta al sustrato y le permite captar agua y sales minerales del suelo. Se puede decir que las raíces como sus manitos de la planta, que se van a plantar ahí en el suelo, y esas manitos, esos deditos van a absorber, 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 todo, todo, como sus boquitas podría ser, ¿no? Van a absorber, absorber todos los nutrientes, el agua, los rayos del sol, todo, 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 ¿para qué? Para poder empezar a crecer. Entonces la raíz es la parte principal de la plantita para que puedan nacer. Después de la raíz, ya le salieron las raícitas, va a salir un pequeño tallo. Ah, mira, el tallo sostiene las hojas y las separa del suelo acercándolas a la luz del sol. El tallo va a salir de la tierra y va a empezar, va a ser como su cuerpito de la planta, ¿no? De ahí le va a salir las hojitas, la florcita, el fruto, todo, ¿no, chicos? Entonces el tallo va a ser como su cuerpito de la planta para que pueda seguir creciendo. Una vez ya grandecita la planta, va a empezar a botar hojitas. Sus hojas son de color verde y en ellas las plantas realizan la fotosíntesis, clave de su nutrición. ¿Y cómo realizan la fotosíntesis, chicos? Mediante los rayos solares, absorbiendo los rayos solares. Muy bien, chicos. Después de haber ya crecido su cuerpito, le han salido sus manitos que, digamos, que van a ser las hojitas, le van a salir las flores o los frutos. Las flores o los frutos están relacionados con su reproducción. Como te dije, las flores se exponen y entran las abejitas, lo polinizan y después de ahí bota. Algunas plantas van a botar frutos como algunas no. Ahora sí, esos frutos, una vez que algunos se secan, van a volver a ser semillas. Esas semillas van a volver a caer al suelo y se van a volver a plantar y nuevamente va a volver a crecer la planta. Muy bien. Entonces, las partes de una planta vienen a ser la raíz, el tallo, las hojas, las flores y el fruto. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar a ver la importancia de las plantas para el ser humano. ¿No, chicos? Tenemos el primero que es importante, que te dice que hay plantas medicinales. Te dice, son aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por partes específicas para tratar enfermedades de personas o animales. Yo sé que tú conoces muchas plantas medicinales también, las has visto y en algún momento las has ingerido. Te dice, se pueden utilizar enteras, como en partes. O sea, también puedes usar solamente sus hojitas o su tallito o su florcita, algo así, chicos. ¿Para qué? Para poder tratar enfermedades, tanto para las personas como para los animales. En ellas tenemos a la manzanilla, que también lo podemos tener en infusión, ¿no, chicos? Pero es mejor consumirlo de la misma planta. Tenemos a la sábila. Tenemos al eucalipto. También tenemos a la cola de caballo, alquión, al ajo y al orégano. Estos son ejemplos de algunas plantitas medicinales, pero en el mundo existen muchas plantas medicinales, ¿ya, chicos? Muy bien. Pasamos a la segunda importancia, que es, son importantes para la alimentación. O sea, hay plantas alimenticias. Estas plantas son cultivadas o explotadas por el ser humano para su alimentación. Ya sabrás, ya te estarás haciendo idea de quién es, ¿no? Como, por ejemplo, la papa, los plátanos, como ahí ves, que crecen en un árbol colgados. Las naranjas, las arvejas, también pueden estar las habas, también quién puede estar la selga y todas esas plantitas que nosotros consumimos para nuestra alimentación. Muy bien. Pasamos al grupo C, que son las plantas industriales. Estas plantitas, chicos, van a pasar por una transformación para poder convertirse en productos que los seres humanos puedan vender o puedan comercializar. Entre ellas tenemos al algodón, tenemos al cacao, ¿no, chicos? Que lo utilizan para formar los chocolates. Tenemos a la caña de azúcar y tenemos al café. Estas plantitas van a ser transformadas, van a pasar por un proceso de transformación para que puedan convertirse en productos para poder venderse. Ustedes conocen el algodón. Al cacao, como te digo, lo encontramos en los chocolates. A la caña de azúcar, lo encontramos en el azúcar. Y al café, lo encontramos, como dice, en el café, ¿no, chicos? Muy bien. Pasamos a la cuarta y última importancia de la planta, que vienen a ser las plantas decorativas. Estas plantitas nos van a servir para decorar algún ambiente, ya sea de forma externa o de forma interna. En ellas tenemos a las rosas, a las enredaderas, aquellas enredaderas que crecen con florcitas, que nos ayudan a adornar nuestra casita o nuestro jardín, ¿no, chicos? Y también tenemos a las espinas. Hay espinas grandes como también pequeñitas, que también nos ayudan a adornar nuestro ambiente. Muy bien, pequeños. Eso ha sido toda la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Y no olvidarse, chicos, que deben de copiar en sus cuadernitos con muy bonita letra y deben de resolver su practiquita, ¿no, chicos? Muy bien, chicos. Esa ha sido toda la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima clase para seguir aprendiendo. ¡Gracias!